Me parece que Torvada Silente esté recopilando firmas para que se abra el Museo de Chipiona. Una vez más, Rocío Carrasco prefiere guardar silencio al oír hablar de sus hermanos. Por eso, no quiere opinar sobre la recogida de firmas que su hermana Gloria Camila está llevando a cabo para abrir el museo de su madre, Rocío Jurado, en Chipiona. Si todo sale como lo esperado, será este el año cuando la hija mayor de la cantante se convierta oficialmente en la mujer de Fidel Albiac. Unas de las invitadas más especiales al enlace serán las Campos. Por eso, Carmen Borrego está casi más ilusionada que la propia Rocío por el enlace. No sé cuando es la boda, pero sí, si es la boda, pues por supuesto queremos de boda, que yo sepa desde luego no. Rocío y Carmen coincidieron en la presentación de la nueva colección de zapatos de María Teresa Campos. Yo creo que tiene mucho punto Campos. Es un zapato para mujer presumida. Yo creo que Teresa es una persona presumida, detallista, que le gusta mucho combinar las cosas. Yo creo que todo ese punto que ella en su vida normal y cotidiana lo lleva, pues lo ha reflejado en el zapato. No será este año cuando a la presentadora le toque diseñar los zapatos para su boda con Edmundo Arroce, que no quiso dejarla sola en un día tan importante. No, no, yo ya he dicho desde primera hora que eso es una cosa ya con la edad que nosotros tenemos, sobre todo yo, pero él también. Yo me casaría si fuera una mujer joven y quisiera tener una familia. Y entonces sí me casaría, es por lo único. La malagueña ha encontrado en el humorista a su compañero ideal de vida. La capacidad que tiene para que estemos juntos horas y horas, nunca me lo he pasado tan bien dentro de la casa. No nos hace falta salir, a veces decimos vamos al cine y luego no vamos. Además de su pareja y sus hijas, muchos compañeros de profesión quisieron conocer de primera mano los diseños que la propia María Teresa se ha encargado de dar forma. Más contenta y con una actitud más positiva, Terelu comienza el año con mucho optimismo. Es que ahora estoy fenomenal, le he pasado por un momento así como ¡bum! de bajón. Y de pronto digo... se acabó, tú lo has dicho. Esta felicidad no se la debe al amor, de hecho ahora está disfrutando de su soltería. Pero vosotros siempre pensáis en un hombre, no tengo ganas de tíos. Embarazadísima de siete meses, apareció Lorena Van Gerde. ¿Qué es lo que es? ¿Siete ya? Sí, siete meses. Una tripa. Bueno, sí que tengo, en comparación con lo planeta que era, pero bueno, al ser tan alta lo distribuyo mejor. Este será el primer hijo de la modelo y de su pareja, el cirujano Rarik Deni. ¿Niño o niña? Niña. Sí, sí, sí. Ah, ya lo diré. Sorpresa. ¿Lo tenéis claro? Desde hacía tiempo lo tenía ya claro. A ver, lo puedo decir, pero bueno, como me van a hacer, estoy haciéndole un cojincito con el nombre y yo personalmente tricotándolo para ponerlo yo.